Kling, 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 k Dale vida, dale vida, dale vida, dale, 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 dale vida Dembow, dembow, lo que quieren esta gente, esta gente Dembow, dembow, lo que quieren esta gente, esta gente Esta es la música, esta es la música, esta es la música Música que edifica, que no invita Hacer lo malo para mí se me edifica Dj saya la está montando DJ Cristian La que Jacob veía Ángeles bajaban Ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Dembao del cielo, dembao del cielo, dembao del cielo, eh, eh. Dembao del cielo, dembao del cielo, dembao del cielo, eh, eh. Dale vida, dale vida, dale música que edifica. Dale vida, dale vida, dale música que edifica. Esto no está contaminado, lo que yo escribo es santificado. Me tiro con esto pa'l cibao, RD me recibe con mi tumbao. Dale vida, 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 dale, dale, dale vida. Dale vida, dale vida, dale, 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 dale vida. Dale vida, dale vida, dale, 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 dale vida. Gacha, gacha, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gacha, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Dale vida a esos huesos secos, dale vida a esos huesos secos, dale vida a esos huesos secos. Dembo del cielo, dembo del cielo, dembo del cielo, eh, eh. Dj Cristian, anda beat.